4 enfrentamientos entre grupos rivales de la delincuencia organizada en los municipios de Mocorito y Salvador Alvarado, Sinaloa, saldaron con 6 personas muertas y 4 heridas. Uno de los tiroteos se registró frente a una preparatoria, donde alumnos y maestros quedaron atrapados en el fuego cruzado. Hasta que la situación se normalizó, padres de familia acudieron a recoger a sus hijos, diversas escuelas y establecimientos cerraron sus cortinas, por temor a más enfrentamientos. Al finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto, se habrán reparado 60 mil planteles de educación básica de México, con una inversión cercana a los 50 mil millones de pesos, informó el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. Lo anterior es producto de los avances en materia de infraestructura, como parte de los programas Escuelas a 100 y Escuelas Dignas que impulsa la reforma educativa. De acuerdo con cifras oficiales, la inversión en este rubro será tres veces superior a la realizada en los dos sexenios anteriores. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2015, 21.8 millones de personas mayores de 15 años no habían concluido su educación básica. Al menos 1.6 millones de niños de 3 a 5 años de edad no asistían a preescolar y cerca de 800 mil infantes de 5 a 15 años no estaban matriculados en ningún centro escolar. En México, 30 millones 331 mil 242 personas estaban todavía en recego educativo, es decir, el 35% de la población nacional. Este domingo 4 de junio en el Estado de México y Coahuila, entre otros estados del país, se realizarán elecciones para renovar gobernadores. Hasta el momento, quien encabeza las encuestas en cuanto a preferencia en el Estado de México es el candidato del PRI Alfredo del Mazo y Delfina Gómez de Morena, con un empate técnico. En Coahuila, el candidato del PAN Guillermo Anaya tiene la ventaja, mientras que el PRIista Miguel Riquelme y el independiente Javier Guerrero se disputan en el segundo lugar. Estudios recientes sobre las bebidas alcohólicas revelaron que beber una cerveza al día es benéfico para la salud. Mediante estudios se comprobó que beber una cerveza incrementa la densidad ósea. Su alto contenido de silicona refuerza las uniones entre músculos y huesos, también reduce en un 45% el riesgo de sufrir un ataque cardíaco, disminuye los niveles de colesterol y el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y también disminuye el riesgo de tener piedras en los riñones.